Bueno, ellos sueñan con alguna vez venir aquí a este estudio, y han venido ya alguna vez. También sueñan con que alguna señal de televisión abierta los convoque. Por eso se compraron un sillón de cuatro cuerpos para esperar sentados. Vamos a disfrutar ahora un nuevo envío de A TODOS TV NEWS. ¡A TODOS TV NEWS! Canal 46 de Villarroyo Jiménez presenta... A TODOS TV NEWS Ahí va, A TODOS TV NEWS, como lo dice acá. ¿Qué es lo que se viene? A TODOS TV NEWS, primer, tanticero hecho, totalmente de exteriores. ¿Cómo estás, Marito? Julice, ¿cómo estás? Bueno, hoy tuve un pequeño percance, por eso les pido mil disculpas al aire en vivo en pantalla, al muñeco que reparte los volantes de la fábrica de pastas El Ravio El Tuerto. Yo lo vi, me lo llevé puesto, así que bueno, lamentablemente, perdón, ya te lo devuelvo, termino el noticiero y ya te lo dejo por ahí. Mil disculpas. Y también tenemos que avisar que ya nos levantaron la clausura, la dirección de bromatología de la municipalidad, ya que en la emisión anterior nos explotaron al aire las latas de carne picada de hornero mamón. Le quiero agradecer a estas pichas tan lindas de boutique y accesorios para compu, las 200 millas de lenguaje submarino, que queda ahí enfrente a la estatua de Wilton Churchill. ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto. Usulises, vos tenés también que agradecer tus pichas lindas. ¡Sí! Y así, con este homenaje a Campanita, si nos estás viendo a Peter Pan desde allá de los cielos, vamos a un cuetazo de último momento. Jorge Fortunato, el techista del pueblo, que se compró un libro de predicciones, ganó la quiniela apostando en los números del índice. Y servicio meteorológico también tenemos. Fíjense, el pingüinito se está poniendo un tanto azul verdoso. Va a haber lluvia ácida de la nube que quedó dando vuelta desde que se fisuró la central nuclear de Fukuyama. Ahora sí, nos vamos al móvil con un visto de entererí. Señores y señores villarroyo-jimenenses, pueblerinos nuestros, basta de la poda indiscriminada de árbol. Basta, se terminó, se acabó lo que se daba. Basta al municipio de mandar a gente a podar los árboles. Los árboles se podan por sí solos. Para eso la naturaleza lo hizo tan sabio. Ellos mismos saben cuándo da su fruta, su hoja y largar las ramas. Basta, se terminó. Y los avances tecnológicos también llegan acá, Rollo Jiménez, porque no solamente somos un pueblo post-colombino, sino que le abrimos las puertas a todo lo que es la tecnología. Un abrazo enorme al ingeniero de Aeronaval Ezequiel de Magistris, que cruzó una caña de azúcar con un maní y ahora tenemos garrapiñada directamente. Aplausos para él. Y así nos vamos, Marito. Y cerramos con esta frase que dice, Si en bicho o bicho yo me convertí, ¿Cocodrilo soy? Piénsenlo, hasta la próxima entrega de esto, a todo TV News, directamente desde los Estepa. ¡A todo TV News!